¡Pibita guapa! ¡Vaya llaverito! ¡Vaya pibita! ¡Vaya, Jaime! Cambio este llavero de un doc por una docena de jeringuita. Te lo dejo por 40 duros, ¿sabes? ¿40? Venga, vale. Bueno. Ahí va, tío. ¿Has visto? Es que es la primera que me dieron. La guardo de recuerdo, tronco. Me da suerte. Pero ha sido muy guay. Chachi, están los dos, marido y mujer. Pero ¿quién estaba de guardia? ¡Joder! ¡Joder, pero si ya no! Y girame el posto jeringo, que ahora vuelvo. ¡Caba de guardia! Hay una palabra que no tiene explicación. Hay hielo de primito mío que sale del corazón. Hay hielo de primito mío que yo no lo puedo. Hay hielo de primito mío que no entendéis. ¡Ay, solo quiero que me digáis! ¡Fuera aquí! ¿Os habéis creído que esto es una taberna? Señora, ¿me pasa un picho de ardilla? Ah, sí, te voy a dar un picho de otra cosa, capelucita de roja. ¡Alberto! 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 ¡Hombre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡España! ¡Loco de remos, eh! Oye, vale que me echéis a la terraza corilla, papeles, basura. Pote de cerveza, mirame, sujeta, sujeta. ¡Mira, mira, mira! ¡Alberto! Tío, lo último que ha caído. ¿Y qué pasa, que no son de su talla? Pues son muy sueltos para el verano. Oye, yo tengo un bolsa de basura, ¿eh? Mi zapatilla, padre. Sí, y cualquier otra cosa. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué pasa? Toma, departe el cura. ¿Qué pasa? ¿Que qué pasa? Debo hacer un coche patrulla a la puerta de la comisaría y tú aquí echando un cliqui socio. ¡No jodas! Venga, venga, vístete que te van a pillar. ¡Date prisa! No le pongas de los nervios, Jaime. Los zapatos, los zapatos. ¿Dónde están los zapatos? Ahí había uno. De esta me mandan a sellar el paseporto seguro, seguro. Pues pídele por lo menos que sea en Ceuta y nos hinchamos a pasar costo, ¿o que no? Toma, no. No, 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 no. La pipa. A ver, toma la pipa. El reloj. La manga. Un día Alberto se va a disparar. Toma. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Vámonos, Robocop! ¡A la guerra! ¡Alberto! 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 ¡La porra! ¡Alberto! ¡La porra! ¡Alberto! ¡La porra! ¡La porra! ¡Alberto! ¡Corra! Oye, niñera, ¿quiere que le tocamos los bonquitos? ¡Eh, venga! Necesitamos a niña para que nos toquen las maracas. Señora, algo. ¿Qué te dice? ¡Eh! Muy buena, hija. Señora, la otra. ¡Eh! Ya no hay más. ¡Vamos, vamos, vamos!